Hola, soy Camilo Monsalve, me desempeño como realizador audiovisual y también vuelo drones. ¿Qué es el drone? ¿Qué es el drone? Debo tener en cuenta cables, árboles, movimientos de aves, palomas, pájaros que están en el aire, conocer el espacio aéreo de cada lugar en donde yo voy a volar. De eso se trata la preproducción para hacer imágenes aéreas. La aeronáutica civil es la entidad estatal que regula el uso de los drones o de las aeronaves no tripuladas en el país. Esa circular reglamentaria es como el preámbulo a lo que va a ser la ley. Digamos que dentro de las restricciones que hay es que, digamos, en ciudades no puedes elevar el drone a más de 120 metros de altura, no lo puedes desplazar más de 750 metros, no puedes volar en aglomeraciones de personas. Entonces, por decir en conciertos uno no debería volar el drone, no tenerlo por encima de las personas vertical o horizontalmente como mínimo 50 metros de distancia. Dependiendo de las condiciones climatológicas, también estaría restringido para volar en las zonas de los aeropuertos. Los mismos fabricantes de los drones, en los software o en los firmware, los restringen para que ni siquiera te prenda el equipo. En la regulación también habla de tener un observador, o sea, un compañero que te ayude a visualizar la aeronave cuando está en el aire. Muchas veces uno se concentra en el monitor viendo el plano, la toma que está haciendo y pierde de vista el aeronave. El drone es una herramienta más que contribuye a la producción audiovisual, nunca va a reemplazar una cámara de tierra, no va a ser competencia. Tiene y puede hacer algunos movimientos de grúa o de un Jimmy Jeep, eso se puede, pero nunca va a reemplazar y no va a entrar en competencia. El drone es algo nuevo, es una nueva alternativa de tener una cámara en el aire que ubica al televidente de las zonas o de los lugares, o muestra paisajes bonitos, mostramos otra perspectiva, pues tenemos la posibilidad de mostrar con los drones otra perspectiva de los lugares que antes no podíamos ver.